Los motores dos tiempos y cuatro tiempos funcionan de maneras muy diferentes, por lo tanto sus necesidades también son bastante diferentes. En este caso hablamos de la lubricación. Para que un motor dos tiempos funcione, necesita en su combustión una mezcla de aceite y gasolina, la cual se encarga de lubricar el pistón. Por otro lado, en el motor cuatro tiempos, ambos fluidos se mantienen separados, estos nunca se mezclan. Pero ustedes nunca se han preguntado si podría haber la posibilidad de que una moto dos tiempos no bote nada de humo como una moto cuatro tiempos. Vamos a mirar un poco cómo funcionan los aceites. Hey, ¿qué onda, parcero y parceras de YouTube? ¿Cómo están todos? Yo soy Alejandro y sí, señores, he estado un nuevo video en este canal que me llama Pasión en Dos Ruedas. Y en el video de hoy estaremos hablando un poco sobre cómo funcionan los aceites dos tiempos y los aceites cuatro tiempos, cuáles son sus diferencias y qué ocurriría si por una equivocación llegamos a utilizar un aceite en un motor que no se debe. Así que miremos un poco cómo funcionan estos aceites. Como ya hemos mirado, el aceite de dos tiempos se tiene que mezclar con la gasolina para que este lubrique como el pistón, el cilindro, para que estos no se rayen ni se recalienten. Dependiendo del modelo de motos, por lo menos las motos muy antiguas, estas tenían una lubricación manual. Teníamos que echar nosotros mismos el aceite de vidrio en el tanque con gasolina y mezclar. Las motos mucho más modernas vienen con un autoblubricación, el cual cuentan con un depósito separado del depósito de combustible y que la moto automáticamente hace su mezcla, ya sea en el carburador o algunas directamente en el siguiente. Una parte muy importante de esto es que el aceite dos tiempos debe ser capaz de mezclarse con la gasolina, pero a la vez tiene que ser capaz también de quemarse. Ahora miremos cómo funciona el aceite en una moto cuatro tiempos. Bueno, las motos cuatro tiempos disponen de una cámara de combustión separada del sistema de lubricación. Para los que no saben cuál es la cámara de combustión, es la parte arriba del pistón, donde está la chispa, donde entra la gasolina y por abajo se lubrica. Tenemos el aceite. Estos jamás se juntan. Y cuando se juntan, cuando se mezclan, es cuando vemos que las motos cuatro tiempos precisamente botan humo. Así que este aceite cuatro tiempos no se debe ni mezclar con la gasolina y este tampoco se quema. Por ende, lo más importante en este caso, en el aceite cuatro tiempos, es que aguante las fricciones y desgaste a largo plazo, sin llegar a descomponerse o perder sus propiedades. Como vemos, las necesidades de ambas máquinas son muy diferentes. Por eso tal vez utilizar un lubricante incorrecto puede tener consecuencias muy graves. Algunas de esas se puede ser el sobrecalentamiento del motor, la acumulación de residuos o la reducción de su vida útil. Ahora que tenemos los fundamentos básicos de cómo funcionan estos. Entendemos lo fundamental que resulta no equivocarnos de aceite. Pero ahora miremos la diferencia más notable entre el aceite dos tiempos y el cuatro tiempos. La diferencia más notable radica en su forma de aplicación y su composición química. Para empezar, el aceite dos tiempos contiene más adictivos y es más viscoso que el aceite cuatro tiempos. Esto permite prevenir el desgaste prematuro del motor, compensar la falta de lubricación y eliminar los posibles residuos. Además, el aceite para motores cuatro tiempos está diseñado para tener una duración mucho mayor. Como este lubricante no se quema con el combustible, no se agota tan rápidamente y aguanta más tiempo en buen estado. Así que como vemos, es de suma importancia que siempre utilicemos los aceites correctos en nuestros vehículos para que no vayan a tener ninguna clase de problemas. ¿Pero por qué entonces una moto dos tiempos sí o sí siempre tiene que botar uno? Bueno, básicamente es por el sistema que este tiene. El motor dos tiempos es un motor mucho más sencillo que un motor cuatro tiempos. La forma de lubricación es mucho más directa, mucho más antigua se podría decir. Entonces tenemos una lubricación mucho más como manual. Pero esta lamentablemente hace que la moto contamine un poco más. Porque pues el aceite tiene que ser la cuestión de lubricar por un tiempo lo que es el cilindro. Pero este a su vez se tiene que quemar y pues obviamente el aceite no es que se queme de la mejor manera y por eso tenemos una estela de humo. Actualmente ya encontramos aceites sintéticos que son mucho mejores, que ya son diseñados precisamente para que no contaminen tanto, que no botan tanto humo. Pero aún así siguen contaminando un poco más con la moto cuatro tiempos. Por el contrario ya tenemos las motores cuatro tiempos que tienen una lubricación totalmente distinta. Como ya vimos, en la parte de combustión nunca tiene que haber aceite. Y cuando hay aceite es cuando el motor precisamente ya está en malas condiciones, cuando hay que reparar. Y ahí es cuando vemos que las motos cuatro tiempos botan demasiado humo. Botan humo de más porque precisamente el aceite cuatro tiempos no está diseñado para que se queme. Entonces pues sale un humo mucho más denso con un olor mucho más fuerte. Entonces como vimos, pues lamentablemente las motos dos tiempos sí o sí botan humo precisamente por el aceite que estas utilizan. Por ende tenemos que tener muy presente de que jamás debemos equivocarnos de aceite. Dado que sus propiedades son totalmente diferentes y funcionan totalmente diferentes en cada motor. Así que si utilizamos un aceite cuatro tiempos en una dos tiempos, terminaríamos dañándolo. Dado que no lubricaría de la manera correcta y no se quemaría bien, entonces dañaríamos el motor. Así que ustedes comenten bien allá abajo si sabían estas diferencias entre el aceite dos tiempos y el aceite cuatro tiempos. Así que pues nada parceros, básicamente este era el video del día de hoy. Un video bastante corto que quería hacer desde hace bastante tiempo. Pero para seguir con esta serie de los motores dos tiempos y cuatro tiempos, quería subir este video. Así que pues nada, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Recuerden que si es así, pueden demostrarlo bajando su like y suscribiéndote a este canal que se llama Pasión en Dos Ruedas. Además te invito a que me sigas por todas mis redes sociales como Pasión en Dos Ruedas, dado que por ahí también subimos bastante contenido. Así que pues nada parceros, recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasión en Dos Ruedas. Nos vemos en un próximo video. Pasión en Dos Ruedas